Probablemente el conteo de primero, segundo, tercero, cuarto, tiro... Y no necesito tal vez despectivo, sino... Más clasificador, digo. Sí, me meten la clasificación de la contabilidad. Me gusta más el término... No diría originalio, sino el autorizado, entre el original y el autorizado, digamos, no lo que son excepciones. Produce una ruptura en un momento determinado también. Es claro, porque en la historia, en cualquier disciplina, ya no solo respecto al psicoanálisis, también en el arte, en la disciplina, se aparece siempre a uno que vos decís, ¿ah, tiene influencias? Claro que sí, ¿no? De esto habla la Jaron Blum, habla de la angustia, de las influencias, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el campo del arte, siempre hay el problema y él lo... Él lo hace en canon también, en un momento determinado. Él hace una suerte, no de catálogo, sino de cierta progresión, pasos que él supone, analiza, performa un poco como un cierto horizonte para los artistas, respecto de lo que él, este, indica como lo que sería la influencia, la angustia de la influencia, en el punto en el cual, respecto de la influencia, el influenciado, renueva o inventa lo que no era. ¿No? Bueno, entonces, este... Gracias.